A pesar de haber intentado que la policía investigue el accidente en el que murieron dos de sus allegados y resultó herido, su padre, Wilkin García, conocido como Mantequilla, no ha formalizado su gestión en la sede policial de Monteplata, ni en la Fiscalía. Sandy Cuevas, con más. Luego de haber acudido la noche del miércoles al Palacio de la Policía en Santo Domingo para denunciar sin éxito que el accidente vial en el que murió su madrastra y un allegado pudo ser el resultado de una supuesta persecución en su contra, Wilkin García no acudió este jueves a la Fiscalía de Monteplata para formalizar su denuncia. En el accidente ocurrido la noche del martes también resultó herido el padre de García, quien recibió atenciones médicas en Santo Domingo. Además, de acuerdo con algunos vecinos de la zona, Mantequilla abandonó desde hace varios días la villa en que ocupaba en Sabana Grande de Boyá y cerró la oficina de su empresa 3.14 inversiones en esa localidad luego de que decenas de personas se aglomeraron en los últimos días frente a esos inmuebles para reclamar su dinero. Un hermano de García informó por teléfono a Noticias S&N que 3.14 inversiones está contactando desde Santo Domingo a los inversionistas que depositaron hasta un máximo de 100.000 pesos a fin de entregarle sus capitales, pero sin intereses. García no detalló cuándo y en qué condiciones devolverán las inversiones superiores a ese mundo. Pese a las quejas y reclamos de las personas que confiaron en las promesas de Mantequilla de duplicarle sus inversiones en solo 15 días, Noticias S&N pudo constatar que en la Fiscalía de Monteplata nadie se ha querellado en su contra. El hermano de Wilkin García informó que su padre se encuentra bajo observación médica debido al golpe en la cabeza que sufrió en el accidente vial donde murió su esposa y un allegado a la familia. Sandy Cuevas en Noticias S&N. Un año de prisión preventiva como medida de coerción le fue impuesta al chofer que perdió el control del autobús con 50 turistas extranjeros a bordo en la autopista del Boulevard Turístico del Este, en el que fallecieron 5 personas. Los abogados del imputado calificaron como arbitraria la decisión de la Oficina de Atención Permanente de la provincia de La Altagracia que además declaró el caso complejo. Familiares del conductor Franklin Nín Pérez manifestaron que la decisión obedeció a una presión política y negaron que su pariente estuviera bajo los efectos de droga al momento del accidente como estableciera inicialmente el Ministerio Público. Tu centro feroz en Dominicana es un asesino, es un asesino Dios santo, Padre Celestial. Por uno laboral y de hacer bien para el futuro del progreso de nuestro país, nos condenan como delincuentes asesinos, donde los verdaderos asesinos están en traje y colbata y con pistola y a eso no lo buscan. La Fiscalía vulneró el derecho a la libertad y lo presentó con aproximadamente una hora vencida. Y el juez el día de hoy, aún nosotros advirtiéndole de esa vulneración de los derechos de nuestros representados, dio una medida de coerción que será analizada por todos los sectores. Como sindicato, nosotros vamos a reunir nuestra directiva, vamos a convocar una asamblea y a través de esa asamblea vamos a tomar decisiones como sindicato. Ahora el conductor deberá cumplir los 12 meses de prisión preventiva en el penal de Anamulla, en el municipio de Higüey, Provincial Altagracia. Angustiados por el peligro al que se exponen diariamente debido a los terrenos baldíos donde se acumula basura, residentes de Santo Domingo Este exigen a las autoridades avanzar con el proyecto de convertir estas zonas abandonadas en huertos urbanos. Gabriela Andújar los tiene más. El foco de contaminación en el que se han convertido los terrenos baldíos no es la única razón que preocupa a los moradores de algunos sectores de Santo Domingo Este. También les inquieta que estas zonas se transformaron en nichos de delincuentes. Tienen muchos ratones, gatos con rabia y se encuentran muchos delincuentes. El síndico es el hombre invisible, nos sentimos impotentes, ya no denunciamos, no hacemos huelga porque nadie nos hace caso. El descuido de estos terrenos baldíos por parte de las autoridades ha dado pie a que los ciudadanos lo utilicen como vertederos improvisados, de acuerdo con residentes de la zona. Porque el síndico no recoge la basura y tú el que tiene la basura no la tienes frente a su casa y aprovechan esos escombros para botar la basura. Mientras algunos moradores cercanos a esas zonas aseguran sentirse abandonados por parte de las autoridades, otros que frecuentan esas áreas para ejercitarse valoran la intervención de la alcaldía para despejar esos terrenos. Eso es para allantar, eso es medio ambiente, eso no es el síndico, eso es medio ambiente buscando, es para allantar, es un allante. Que se metan a los barrios, que se metan allá atrás a recoger basura, que se metan por la Esperanza a recoger basura, que se metan ahí donde estaba el lavadero por ahí por los mameyes, a recoger basura por Isabelita, que por ahí hay vertedero en la misma calle. El ayuntamiento de este municipio ya inició en varios solares el operativo de limpieza que convertirá los terrenos baldíos en huertos urbanos con el fin de recuperar, aprovechar y embellecer las zonas, además de garantizarle mayor seguridad a sus residentes. Residentes cercanos a los terrenos baldíos esperan que así como han cortado las malezas y limpiado algunos de ellos, las autoridades se encarguen de recoger la basura y despejar los demás terrenos abandonados. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N. Comunitarios del municipio Bajos de Jaina se manifestaron frente al Palacio Nacional para exigir la construcción de un acueducto que les garantice suministro de agua potable ya que, tras varias sesiones ante el INAPA, no han tenido respuesta. Ana Paula González nos tiene los detalles. Sin agua potable se encuentran moradores de Jaina, por lo que llevaron sus reclamos ante el gobierno central. Odalis Díaz, residente del sector Piedra Blanca y quien tiene seis hijos, indicó que dos de ellos han contraído enfermedades cutáneas por el estado en el que llega el agua a su hogar. Por el agua que llega por la tubería, viene con una lama verde. No es que la trae el tubo ni la manguera. El agua viene directo cuando estamos llenando la vasija con esos pedazos, esos trozos de lama verde. Se quejan de que el gasto semanal en la compra de agua en camiones también se ha convertido en un dolor de cabeza para vecinos del lugar. Como es en el caso de la ama de casa Meli de la Rosa, quien dijo que semanalmente gasta 600 pesos para abastecerse de agua potable. En mi caso, allá hay que comprar tres tipos de agua. El agua de los camiones, agua de cocinar y agua de tomar. Entonces es un golpe duro para nosotras en casa, nuestros bolsillos. Una comitiva de esta municipalidad fue recibida en el Palacio Nacional por María del Pilar, asistente del Viceministerio de Relaciones con la Sociedad Civil para tratar el tema. Que esas informaciones van a llegar a la mano del presidente. Ya hemos pasado por mucho tiempo de promesas y nunca se cumplen. Ojalá que ahora se pueda. Comunitarios aseguran no se darán por vencidos y seguirán con los reclamos hasta ser resuelta esta problemática. Ana Paula González, Noticias S&N. Al menos tres muertos tras bombardeo ucraniano en Yersón.